Y todas las células corporales tienen mitocondrias, todas las células, unas más y otras menos, ¿verdad? Ahí es donde deberían entrar la glucosa, los ácidos grasos o los aminoácidos. Para que ahí entren la glucosa, los ácidos grasos o los aminoácidos, primero tenemos que transformarlos, porque realmente en la mitocondria sólo entra una sustancia que se llama acetilcoenzima A. Eso es lo único que entra en la mitocondria. Por lo tanto, debería ser capaz de transformar la glucosa en acetilcoenzima A o ácidos grasos en acetilcoenzima A o aminoácidos en acetilcoenzima A. Si yo soy capaz de ir transformando esto, entonces tengo la vía de entrada hacia la mitocondria asegurada. La otra vía por donde se puede obtener el ATP es fuera de la mitocondria, pero esto es muy ineficaz, es muy ineficaz. Fijaros, por una molécula de glucosa que yo meta en la mitocondria puedo obtener de 36 a 38 moléculas de ATP, que eso es bastante energía por cada molécula de glucosa, pero por cada molécula de glucosa que yo meto, que no soy capaz de meter en la mitocondria y la pongo en el citoplasma, fijaros cuánto ofrezco una o dos moléculas de ATP. Entonces, ¿qué necesitamos para poder ofrecer energía? Necesitamos que haya mitocondrias. Es lo primero, que haya mitocondrias, porque ahí es donde hay una eficiencia energética mayor. ¿Qué ventaja me da también la mitocondria? Que puedo meter grasas. Y fijaros, por cada grasa que meto, cuántas moléculas de ATP puedo llegar a obtener. Las grasas deberían ser los sustratos energéticos fundamentales con los que en condiciones normales mis tejidos corporales obtienen ATP, porque grasa tenemos todos en exceso, y si pudiéramos descomponerla para utilizarla sería maravilloso, pero para esto hace falta que la insulina funcione bien en el cuerpo. Cuando la insulina no está bien ajustada, cuando hay cuadros de resistencia a la insulina, con hiperinsulinemia, entonces la posibilidad de oxidar grasa se ve muy limitada. Se ve muy limitada. Y tenemos otro factor de riesgo añadido por el que tenemos dificultades para obtener ATP en las mitocondrias, que es el sedentarismo. El sedentarismo, la pérdida de actividad física, la pérdida del músculo, la sarcopenia, eso baja la densidad mitocondrial de un órgano que es absolutamente clave para entender el reparto de energía, que es la musculatura. Un músculo aislado tiene muy poco impacto en el cuerpo, pero 20 kilos de músculo contrayéndose al mismo tiempo condicionan todo el reparto de energía. La contracción muscular genera adaptaciones locales que son muy interesantes, pero genera adaptaciones a distancia que son todavía más interesantes. Una de las cosas que hace el músculo es facilitar que los tejidos corporales en la periferia puedan incrementar de nuevo la densidad mitocondrial. El músculo produce sustancias que cuando llegan a otros tejidos les permiten mejorar la densidad de mitocondrias, pero para eso es imprescindible incrementar el patrón de actividad física, utilizar un poquito más de energía. Y como decíamos, una vez que se genera la energía y la gastamos, liberamos energía. Eso es lo que vale para utilizar esa energía. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos muy bien? Volver a convertir el ADP, uniéndole otro grupo fosfato, en ATP. Es decir, es un sistema que se consigue reciclar. Yo gasto energía, dejo una molécula de desecho que se llama ADP, pero si le uno a otro grupo fosfato ya tengo otra vez ATP, que puedo volver a gastar. Entonces la clave está en dónde sale esto. Y eso sale de las mitocondrias. Tiene que salir de las mitocondrias. Por eso, cuando no hay densidad mitocondrial, cuando mis mitocondrias no funcionan bien, lo que no puedo hacer es recuperar energía de una manera eficiente. Y cuando no recupero energía de una manera eficiente, ese ATP se va descomponiendo en otras moléculas, como el AMP, que termina, es un precursor que termina en sustancias tóxicas para el cuerpo. Cuando yo no reciclo ATP y no soy capaz de reconvertir esta sustancia otra vez en ATP, esto se va descomponiendo. Pi, 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 bueno, pues eso termina en ácido úrico y en amoníaco, que son sustancias tóxicas para el cuerpo. Entonces, mitocondrias es salud. ¿Qué otra cosa es imprescindible para mantener los niveles y la funcionalidad de energía en el cuerpo, que también es otro suplemento muy utilizado? Bueno, hemos visto la ribosa, que se puede utilizar como suplemento, hemos visto el magnesio, la coenzima Q10, el ubiquinol. El ubiquinol cumple muchas funciones. Lo primero es que da protección a la mitocondria. Y lo segundo es que es la coenzima más importante en la última parte del metabolismo mitocondrial. El metabolismo mitocondrial, es decir, todo ese proceso de transformación del sustrato en ATP, se va haciendo en diferentes estadios. La gran parte de la energía va a salir en el último estadio. Serían tres pasos diferentes, que van perfectamente enlazados en la mitocondria. En la última parte, la fosforilación oxidativa, que depende de la cadena de transporte de electrones, que son mecanismos muy importantes en la mitocondria, de ahí va a salir la mayor cantidad de ATP. Es en la parte final del proceso. Bueno, pues sin ubiquinol, ubiquinona, sin coenzima Q10, no hay posibilidad de ensamblar adecuadamente las moléculas de ATP para que vayan saliendo de la mitocondria. Entonces, muchas veces, otro suplemento que vamos a utilizar, o que se puede utilizar, o que vais a ver a gente que lo utiliza en trastornos energéticos, es la coenzima Q10. Que esta coenzima Q10 es una sustancia liposoluble, es un tipo de grasa. Y es una grasa que la produce también el cuerpo. Pero es una grasa que se produce en un estado oxidado. Y que para que adquiera su capacidad activa de funcionar como un protector mitocondrial, hace falta reducirlo. Entonces, hablamos de ubiquinona o hablamos de ubiquinol. Y podemos encontrar suplementos de las dos maneras. Ubiquinona y ubiquinol. Coenzima Q10 y ubiquinol. Cuando lo damos así, este paso, ya lo hemos saltado, es un bypass. Entonces, cuando hay trastornos energéticos importantes, ayudemos al cuerpo, utilicemos la forma ya reducida, demos el ubiquinol, que además la dosis para generar el efecto es menor. ¿Sí? El ubiquinol, directamente. Ubiquinol. Eso es especialmente importante, por ejemplo, en pacientes que están tomando estatinas. Porque una de las cosas que hacen las estatinas, el medicamento que se utiliza para bajar la producción de colesterol, es bloquear toda esta vía. Esta es la vía que se llama del mevalonato. Entonces, la estatina bloquea esto y todos estos pasos, ¿ves?, por los que se produce colesterol, se dejan de presentar. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo este paso también es necesario para que el cuerpo produzca coenzima Q10. Entonces, la utilización de la estatina muchas veces llega al vaciamiento de los depósitos de coenzima Q10. Sin coenzima Q10 no hay actividad mitocondrial. Entonces, ¿qué vemos muchas veces en pacientes que están tomando estatinas durante mucho tiempo? Trastornos energéticos, fundamentalmente en órganos, los músculos. Sufren, sufren mucho. El corazón, los músculos. Bueno, en estos pacientes, quizás utilizar un suplemento de coenzima Q10 sería especialmente interesante. Y en estos casos, mejor dar el ubiquinol. Decíamos antes, la ribosa, otro sustrato energético. Sin ribosa no hay ATP. Es parte de la estructura del ATP. Pero fijaros, para llegar aquí a ATP, desde la glucosa, fijaros todos los pasos que hay. Todo lo que tiene que pasar. Bueno, pues estos primeros pasos son especialmente complejos. Porque las enzimas que participan aquí se utilizan para un montón de cosas. Y hay veces que la glucosa, aunque está presente, no termina aquí. Termina en otros sitios. Bueno, pues fijaros, la ribosa entra justamente por debajo de estos pasos que pueden estar limitados. Es una forma de generar un bypass para que haya ATP. Entonces, es otro suplemento que se utiliza con muchísima frecuencia. La ribosa como fuente de energía. Y se utilizan dosis que pueden llegar hasta los 15 gramos al día. Hay estudios muy interesantes hechos con pacientes con fibromialgia, donde se utilizan hasta 15 gramos de ribosa al día. Y hablando de las mitocondrias, la última sustancia de la que me gustaría hablar es una sustancia relativamente, no sé si llamarlo, no es nueva, es una sustancia súper antigua. Es un tipo de vitamina B que se llama PQQ. Una de las sustancias más activas que hay en la vida. Muy antigua, muy antigua. Es una sustancia que tiene dos grandes funciones. Uno, da mucha protección contra la oxidación. Es seguramente el antioxidante más potente que podemos encontrar ahora mismo. Puede tener efectos sobre más de 200.000 oxidantes. Eso es una burrada como antioxidante. Pero también facilita el proceso de diferenciación y de supervivencia de las células. Precisamente porque da protección a la mitocondria. PQQ se encuentra también en algunos alimentos. Pimiento verde, kiwi, papaya, perejil, té verde. Pero la mayor parte del PQQ se debería producir en el intestino. Son las bacterias de nuestra microbiota las que deberían proveernos de PQQ. Bueno, generalmente como tenemos la microbiota como la tenemos y el intestino está como está, es otra sustancia que además cuando se utilizan en forma de suplemento se utilizan dosis relativamente bajas. O sea, los estudios hablan que con 10 miligramos de PQQ ya hay efecto. No hace falta entonces usar dosis muy altas. No es como la ribosa que se dan dosis más altas. Sería otra sustancia muy interesante para mantener la función en las mitocondrias. ¿Qué otras sustancias habría? Y esta es la última diapositiva. Bueno, todas las vitaminas del grupo B. Todas las vitaminas del grupo B serían imprescindibles. Sin vitaminas del grupo B, el ciclo de Krebs, que es el lugar, es el ciclo, es el mecanismo, la ruta bioquímica de transformación de los sustratos en ATP, no funcionaría. Especialmente importante, hay dos vitaminas que son especialmente importantes. La vitamina B1 y la vitamina B9. Generalmente, el resto de vitaminas del grupo B, unas son precursores de las otras. Por eso muchas veces lo que se da es un complejo. Das un complejo de esos de vitaminas B que traen todas y ahí tienes ya todo el perfil de vitamina B necesario para que el cuerpo pueda funcionar. Pero hay dos de ellas que no. Que son el ácido fólico, la vitamina B9, y la tiamina, la vitamina B1. Y la tiamina es especialmente importante para el metabolismo de la glucosa, como fuente o como sustrato energético, para mantener la transformación de la glucosa en piruvato y del piruvato en acetilcoenzima A, que el acetilcoenzima A es lo que entra en la mitocondria. Pues la vitamina B1 estabiliza, es la coenzima fundamental de la enzima, que se llama piruvato de hidrogenasa, que lo que hace es que coge el piruvato y lo transforma en acetilcoenzima A. Sin vitamina B1, esta vía de transformación, que es el paso previo para entrar en la mitocondria, también se ve frenada. La vitamina B1 es otro suplemento muy interesante utilizar en cuadros de fatiga crónica, en fibromialgia, porque es otro mecanismo para ir empujando al cuerpo a volver a funcionar a través de las mitocondrias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.